Bienvenidos a La Nube, hoy martes 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Todos estamos muy felices. ¿Estás felices? Muy feliz, muy feliz. ¿Cómo te va en la vida? Súper bien. Qué bueno, muy bien. Hoy es 20 de marzo y bueno, ahora vamos a platicar de algo trágico. Pues efectivamente ocurrió un hecho lamentable. Que no es feliz. Que no es feliz, definitivamente no es feliz. Es que Uber, como ustedes ya lo vieron y ya lo vieron en las notas, en las noticias por todos lados, hasta salió en los noticieros de televisión abierta mundialmente, que un Volvo XC90, una camioneta autónoma, vehículo autónomo de Uber, atropelló a una mujer que iba empujando una bicicleta en Tempe, Arizona. Y la mató. Y la mató. Exactamente, desafortunadamente la mató. Pero aquí es quién tiene la culpa. ¿Qué pasó? Bueno, primero, es un vehículo autónomo. Que hubiera podido ser Volvo, hubiera podido ser Ford, hubiera podido ser el que sea. Que el software no tiene la culpa, que Volvo no tiene la culpa, que Uber no tiene la culpa. Que parece ser que la que tuvo la culpa, parece ser, obviamente la investigación no se ha cerrado, sigue abierta, porque también el vehículo ahí iba un poquito más alto de velocidad. Iba a 61 kilómetros por hora en una zona de 56 kilómetros por hora, poquito, pero bueno, finalmente iba más rápido, como quieras. Exacto. Pero sí, pero salió de la nada. Salió de la nada, no la vieron, incluso, y ahí va un punto importante, sí había un conductor, sí había un responsable, digamos, atrás del volante. Exacto. El coche iba en modo autónomo, pero sí venía una persona ahí, y él mismo dijo, oye, no hubo forma, ni aunque yo lo hubiera manejado, no había manera de esquivarla. Digo, tampoco va a decir, no, sí, claro, tuvimos 20 metros para frenar y no frenamos, ¿no? Claro. Que, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Si te sale alguien de la nada, o el coche autónomo y vehículo autónomo tienen las variables como muy perfectas, en el sentido de que te tienes que frenar en donde hay un paso peatonal, en donde hay un alto, en donde hay un tope, pero si te sale un objeto, un sujeto, de la nada, pues es un accidente. Pero ya el tema es cómo determinas si sí fue su culpa, ¿no? Exacto. Hasta qué punto no reaccionó el coche como debió haber reaccionado, hasta qué punto el conductor, que no iba manejando, pero iba en el volante, pudo haberlo evitado, hasta qué punto la señora fue imprudente, porque dicen que 100 metros más adelante había un paso peatonal iluminado, bien pintadito, con todo, ¿no? Como debe de ser. Y la señora se cruzó, pum, así de repente. Como aquí a veces, ¿no? Bueno, tú que eras taxista, nos puedes platicar. Claro, claro. ¿Cómo es esto de la ruleteada, de las personas que te convientan? No, pues a veces te sale alguien así y pues lo tienes que esquivar, ¿no? Claro, claro. Bueno, aclarando, no tengo un taxi, pero... Pero te diría bien, ¿eh? Te diría bien. Sí, te diría bien, te diría bien. Y tampoco soy ingeniero en sistemas. Tampoco, tampoco. Ya platicamos de eso en detrás de cámara. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ¿quién tiene la culpa? La aseguradora, ¿quién asegura? Creo que esto, lamentablemente, un hecho así, tuvo que haber pasado para que las regulaciones comiencen a funcionar, para que los seguros también cambien un poco la modalidad de su negocio, para que el software y las variables humanas puedan modificarse y evolucionar. ¿Tú estás a favor de la autonomía de los coches? Sí, sí. ¿En general? Sí, sí. Creo que podría... El problema con esto es que, pues, eches un pasote para atrás. O sea, la gente que no confía tanto, pues es, ya ven, ya ven, se los dije, nada, nada. Exactamente, exactamente. Entonces, pues, sí, pero lamentablemente hay que, ahora, la crisis, pues, que tienen las agencias ahora de relaciones públicas y de comunicación interna, tanto de Uber, tanto de Volvo, ¿no? Porque igual dice Volvo, no, yo no tuve la culpa, ¿no? Pues sí, pero ahí está tu marca. O sea, tienes un problema ahí porque identifican, ah, no, es Volvo, es chocar, ¿no? Es un poco como lo que pasó con el Note 7. Ah, es Galaxy, explota. No, no, pero este es el A7, este es el A8, este es el S7, el S... Ah, sube el avión. No, güey, ¿no? Entonces, sí tienen, pues, un problema ahí de... Que de por sí Uber tiene un montón de problemas de relaciones públicas, ¿no? Fíjate que Uber, yo he estado utilizando esta semana Uber para moverme y Cabify, todos estos servicios de choferes privados, no me ha ido mal, unos choferes platican mucho, unos choferes tienen un coche como taxi, ¿no? Todo lleno de adornitos por todos lados. Huelen mal, otros huelen bien. Pero, pues, por eso les pones calificaciones, ¿no? Este, unos manejan mal... A mí no me ha ido bien, a mí no me ha ido bien. Bueno, no es que no me haya ido bien, he platicado con los conductores. El último en particular me dijo que, pues, ya está saturadísimo el mercado, que de por sí nunca ha sido tan buen negocio para el conductor, a menos de que tú seas dueño del coche, pero que si no manejas unas 12 horas al día, no es negocio, ¿no? Entonces, creo que lo que él decía es que ya hay demasiados. Yo estuve platicando... Y llega todavía más competencia. Exacto. Yo estuve platicando con uno y decía, no, yo aquí, que tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Yo aquí siempre digo, voy acá y voy acá, porque ya nos ha pasado que algunos Ubers o algunos choferes también lo van a hacer. O sea, también la inseguridad para ellos está tremenda. Entonces, se avisan y tienen un grupo y una comunidad entre... Y también que están comunicados con taxistas. Ya como que los taxistas y los Ubers de pronto ya se empezaron a llevar bien, ya están haciendo acuerdos entre ellos internos de, ¿sabes qué? Tú puedes descargar aquí personal, pero no puedes levantar, ¿no? Por ejemplo, algunas centrales de autobuses, etcétera. Estaba platicando eso porque que hace poco también balancearon a un chofer de Uber, pero pues eso no se dice nunca, ¿no? Eso es nada más como historias de los Uber amigos. Y, por ejemplo, está saturado porque mucha gente está metida en Uber y muchos choferes, ya hasta ahí espectaculares, cosa que antes no había espectaculares. ¿De Uber? Si hay una... o anuncios de Uber, ¿no? Si hay una aplicación o un producto que funciona muy bien y está funcionando muy bien... ¿Para qué le es publicidad? O sea, no necesitas publicidad. Ya cuando empiezas a haber bachecitos, ya es cuando empiezas a meter publicidad de pronto para jalar gente. Algunos productos, no todos, pues si eres en un lanzamiento nuevo y es una y no conoces, pues es... ¿no? Pero creo que Uber, pues creo que ya no necesitaba publicidad y ahorita le está metiendo publicidad. Ahora... Pues que hay mucha competencia, o sea... Cabify es bueno, me parece... Todos los coches que me he subido de Cabify han estado limpios, te atienden muy bien, pero no hay. Ese es el punto. O sea, yo el poco tiempo que usé Cabify, ese fue el problema. No el servicio, bueno, más bien en el servicio el hecho de que hay pocos, ¿no? Exacto. Y Uber hay demasiados. Exacto. Entonces, pues ahí puede haber... Pero, y ahora, por ejemplo, esta persona que me estaba platicando que tienen un grupo y una comunidad de seguridad entre ellos, también me estaba diciendo que hay otra aplicación que se llama Taxify. Y me dice, yo uso Taxify o uso Uber o uso tal, ¿no? No hay bronca. Y entonces ya vienen nuevas aplicaciones. Este, Taxify es una de ellas. Y Didi es otra que viene con todo, supuestamente muy agresivo, con precios más agresivos. Más agresivos, más bajos. Competitivos, exacto. Competitivos, más agresivos para su competencia, pues, ¿no? Y va a salir en Toluca en un principio, en abril. ¿Como programa piloto o ya cómo va? Ya cómo va, Toluca va a estar funcionando y obviamente se empiezan a expandir más. Entonces, digo, qué bueno que haya más, ¿no? Pero, como dices, que se reparte el pastel un poquito mejor y no pase, no empieza a decaer el servicio. Eso es lo que pasa. Antes Uber era, vamos, súper servicio. Y ahorita, pues, estaba escuchando, el chisme, ¿no? Estaba escuchando que en Guadalajara ya hay muchos, este, y en el estado de Jalisco, muchas denuncias por violación de Uber. Entonces, o sea, como que ya no es garantía eso de, no, pues, es que, este, ya con el Uber, ya, este, como sé quién es y sabe quién soy y es más seguro, ya no hay garantía. Yo lo cronamente da esos chismes, ¿eh? Sí, también, ¿eh? También. Que esa es otra, o sea, por ejemplo, en los taxis. Por eso empezó a tener mucha popularidad Uber, ¿no? Supuestamente por la seguridad y por la practicidad. Y ahorita cada vez son más. Y ya los taxis tradicionales ya también tienen su aplicación y tienen Easy Taxi, tienen Taxify, tienen todo esto, ¿no? Entonces, este, pues, ya, ya, ya digamos que vas, ya es una tendencia, ya es un, ya es el futuro, ya se representan todos los taxis, transportes públicos, este, Privados. Privados o no colectivos, pues, van a ser a través de aplicación. Entonces, bueno, ¿ustedes qué piensan acerca del vehículo autónomo que atropelló a esta señora? Yo creo que es... ¿Quién tuvo la culpa? ¿Puede que la señora? Pues sí, pero ya la señora no puede dar su testimonio. Supuestamente había una cámara en el vehículo y se ve, no hemos visto ese video, pero supuestamente se ve que la imprudencia fue de la señora. Entonces... Pero aún así, a ver, si tú tienes la pésima suerte de ir a correcta velocidad, como tienes que ir manejando, atropellas sin generar a una persona que incluso probablemente venía borracho el señor, se va cruzando la calle, a la mitad de la calle lo atropellas, es una bronca legal fuerte, aunque no fue tu culpa, pero tú mataste a una persona. Claro. Como sea. Exacto. Entonces, no es así como, ah, Uber no tiene la culpa, el coche no fue. Pero, pues, ¿a quién metes a la cárcel? ¿A Volvo? No. ¿Al coche? ¿A las llantas? No, igual ni siquiera tienen la culpa. ¿Al software? ¿Al computadora? Sí, así, al chip, a la cárcel. Pena de muerte. Ahora, venía una persona atrás del volante y yo estoy seguro que en las leyes de ese estado, en Estados Unidos, en Arizona, sí fue Arizona, ¿no? Arizona. Inicia Arizona. Seguramente vendrá algo que, bueno, la persona que está atrás del volante es el responsable de alguna forma. Y como siempre, irá atrás él. Y como siempre, la tecnología está años avanzada de las leyes, ¿no? Las leyes es tapado el niño ahogado, tapado el pozo, ¿no? O sea, ¿no? Tapado el niño, muerto el oso. El oso. Exacto, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a ver cómo se va. Es que esto puede ser un parteaguas en el sentido de que, se los dije, entonces, en ese instante, la flota de vehículos autónomos, las encerraron. Paren todo. Vamos a ver qué pasó. Entonces, eso justamente retrasa mucho el avance y la evolución. Pero, por otro lado, avanza, creo, ¿no? Avanza en términos legislativos. Esperemos. Porque en una de esas es al revés. En una de esas es más obstáculos, trabas. Yo creo que no, porque en Estados Unidos... Son muy pro... tratan de que esto fluya y la tecnología fluya y los nuevos negocios, etcétera. Entonces, bueno, pues, veamos qué sucede, pero creo que sí va a ser un parteaguas en el sentido de, uy, no, ya, echa para atrás todo el avance de los vehículos, echalos para atrás, hasta que mejoren el software, por ejemplo, de cuando hay una variable, o pase una ardilla o una hormiga... O zapatos autónomos. Este, no... El accidente del coche, pernándose a cara. Exacto. No puede hacer nada. Zapatos autónomos. Pero yo creo que esos accidentes van a seguir pasando. O sea, vehículo autónomo no. O sea, el vehículo autónomo no es para... Sí para evitar accidentes, los más evidentes o los más obvios que podría ser quedarse dormido, ¿no? Por ejemplo, este... Pero ese tipo de variables, que es, se me cruzó alguien, se me cruzó un venado. Pues sí, es como un avión no piloteado, un bombardero, porque pasajeros, pues, no es tan común, ¿no? Pero si de repente hay una falla en el avión, pues, vas, te vas sobre el piloto automático, ¿no? Claro, tuvo la culpa. Es que, claro, no iba piloteado, no había ninguna persona que pudo resolver el asunto. Muchas veces no puedes, estando ahí o... Y hace poco, justo también, estaban haciendo unas pruebas, no recuerdo la empresa, pero también hicimos la nota, justo creo que fue en Las Vegas, de vehículos autónomos, y era también, creo que era una Volvo, ¿eh? Y estaban presumiendo el software, no tanto el coche, y tenían una cámara hacia adelante y otra cámara hacia atrás, no sé si lo viste. Sí. Y de pronto es... ¡Wa, wa, wa! ¡Pum! Y se estrellaron con el coche de enfrente. ¿Quién sabe qué pasó? Fue un error de software. Y eso también... Pues, oye, hay un error de software. ¿Qué pasó? No, 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 no checaron. Es como cuando hacen los... el crash test dummy, ¿no? Y los cinturones de seguridad, y hacen un recall de coches, de, ¿sabes? Así como un recall cuando fue el Note 7, justamente. No, 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 vénganse. Ya todos los vendidos, vámonos para atrás y regresenlo. Pues así ha pasado en la industria de automotriz muchas veces. La caja de velocidad... La seguridad, este, el airbag no sirve bien. Entonces, vamos a hacer un recall. Y yo creo que va a pasar, seguramente va a pasar, en coches híbridos, en coches eléctricos, de, ¿sabes qué? Tiene un falsito la batería. Y las baterías de los autos eléctricos son una bomba, ¿eh? O sea, es una bomba que la haces explotar y... O sea, explota más perro que uno de gasolina. Entonces, seguramente, en un futuro va a haber... No ha pasado nada de eso todavía. Todavía. Va a haber recalls de vehículos eléctricos, recalls de vehículos autónomos por este variable. Es que son demasiadas variables. Todavía, este, la computadora creo que todavía no tiene los reflejos y las... Igual las miles de millones de operaciones por segundo, trillones de operaciones por segundo que puede hacer un hombre en la cabeza, pues sí la supera. Pero esos reflejos o ese feeling todavía no lo tiene. Entonces, el, el, el... Yo ya vi a esa persona que fue... ¿Puede qué? ¿No? Es que manejar es eso. Cruce o no. El tema de manejar es eso. La máquina es... Esa persona está ahí y seguro no va a cruzar. Manejar no es meter primera clutch. O sea, manejar es predecir un poco, tener cierto criterio para predecir qué va a hacer el güey de al lado. O el de atrás, o el de adelante, o el peatón. Y tú, pues, adaptarte y medio ir viendo qué va pasando. Cosa que... Una computadora, pues, no lo puede interpretar igual. Con algo totalmente controlado y... Exacto. Y si, y si todo fueran coches autónomos y señoras robots que traen bicicletas robots, sería perfecto. Sería perfecto. Sería un videojuego. Exacto, pero no hay esas variables humanas son las que van a volver locos un poquito a la máquina, ¿no? A mí lo que me da pena es todos esos programas que ya llevan... No, en 2010, en 2020 ya tenemos 10 coches andando. Para 2022 ya estamos listos. Que dices, órale, ya, el futuro está aquí, ya, esto va bien. Y, pues, todo esto retrasa y golpea esto, este tema. Exactamente. Digo, y qué pena por la señora y por su familia que, pues... Definitivamente, ¿no? Pero, este, Ford va a decir, ay, güey, ¿qué pasó? O sea, toda la industria no nada más Volvo va a decir, esto nos está afectando, ¿qué va a pasar con las leyes? ¿Qué va a pasar con el software? ¿A quién le compraste el software? ¿Quién te está haciendo el software? No, pues, mejor nos vamos con él. O sea, creo que esto sí va a ser un parteaguas total de la industria de los vehículos autónomos. Entonces, bueno, a ver qué sucede y, pues, nada más en resumen, platicando un poco de la nueva competencia que se viene en México, ya descarguen la aplicación, se llama Didi, aquí la tengo, la acabo de descargar. ¿De I, de I? ¿De I, de I, sí? A ver. A mí me ha pasado un par de veces que pido un Uber y no me llega el carro que pido. Me dicen, el otro está en el taller. Yo le digo, no, gracias, voy a pedir otro. Nunca te subas a ese, nunca subirse a ese, jamás. Mira, aquí te tengo el teléfono y ya. Es un poco, luego me doy de alta, pero se llama Didi y ahorita está todo en chino porque es Didi o algo así, una cosa así. Pero esa es la aplicación, el icono y pues ya viene a Toluca, supuestamente van a, mira, es que aquí tengo. Sobre que probarlo. Me mandaron información clasificada. A ver. Mira. ¡Ay, me acaba de llegar! ¡Wow! Un cable de último minuto. Tú, 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 dices. Pero es así. No, esperen, esperen. Posponen, posponen, posponen el lanzamiento de la campaña porque la app todavía no queda lista. ¿Es en serio? Qué bueno, que esté bien. Aún están haciendo pruebas, pruebas. Y la gente tiene crisis, crisis interna, porque no saben qué hacer con la aplicación. ¿Es en serio? Ya reclutaron algunos choferes y están atrayendo a gente de la competencia. Si están atrayendo gente de la competencia, entonces el servicio va a ser igual. No necesariamente. No. No, porque las condiciones, es lo que te decía a mí, un conductor la semana pasada me decía que ya no está contento, o bueno, que nunca estuvo contento porque no le resulta negocio, porque, por ejemplo, lo del tag. Yo le decía, oye, ¿por qué no tienen, yo tengo la bronca de que nunca tienen tag los subres a los que de repente me subo? Ajá. Y lo que pasa es que es una bronca de verdad para ellos. Sí se los regresan, pero es un problema, tienen que comprobarlo, pasa tiempo, pasan dos, tres semanas y entonces les reembolsan ese dinero que a ti te cobran desde el principio, al usuario. Entonces, pues muchos de ellos obviamente prefieren no usarlo y eso para el usuario es un mal servicio. Sí. Entonces, yo creo que no necesariamente es el mismo servicio, nada más a otra compañía. Pues vamos. Pero siempre te puedo llevar yo, por favor. Claro. Si necesitas un taxi, me hablas. Y podemos tener una muy buena conversación en el taxi de sistemas, ¿no? Sí. Y cosas geeks, ingeniería. Claro, totalmente. Pues sí, parece, pues ahí está el reporte de esto de Didi, ahí viene, porque en abril retrasaron un poquito el lanzamiento, los choferes, están reclutando choferes de otras empresas, de otras, de Uber, de Cabify, que bueno, yo he visto, ¿no? Te subes al Uber y el chofer ya trae hasta tres o cuatro aplicaciones abiertas o teléfonos abiertos de a ver cuál cae primero. O sea, ya no es como una, ¿no? Está bien eso, digo, para el chofer está bien. Está bien para el chofer. Supongo. Entonces, bueno, pues ahora sí que hay que tener nosotros como usuarios todas las aplicaciones. Uber, Cabify, Didi, Taxify, Easy Taxi, este, no sé qué. Y para ti es más fácil, para nosotros es más fácil, ¿no? Este, bueno, pues ahí está, ahí está. Dejen sus comentarios y que nos pongan, ¿no? ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? Digo, cambiando un poco el tema, ¿verdad? Porque hoy es el día internacional de felicidad. Entonces, el día más feliz de tu vida. ¿Por qué? Güey, qué amargado. A ver, ¿por qué? Hoy es el día de la felicidad. Pues eso está padre. Pero no puede ser mañana o no puede ser todos los días o no puede ser, entonces que mañana es el día de la mura. de la infelicidad. Mañana es el día de la infelicidad. Todos no son los días de la felicidad, es como todos los días son el día de la madre. Todos los días son el día de la mujer. Exacto, todos los días. Entonces vamos a marchar en las calles felices, ¿no? Qué buena idea. Vamos al ángel felices, ¿no? ¿Cuál fue el día? Es que estoy muy feliz. ¿El día más feliz de tu vida? O uno de... Tengo muchos, tengo muchos. No sé, no sé. O sea, específicamente uno así. Yo cuando me dijeron, ya no tienes que hacer examen profesional ni tesis. Ese es un día feliz. Güey, no sabes, así, ¡ay, Dios existe! O sea, ya creo que estaba dos semanas de decir, güey, es que la tesis, tengo un capítulo de la tesis, voy a reprobar. Los comunicólogos no necesitan hacer tesis, los ingenieros en sistemas, por ejemplo, sí. Claro. Ellos sí. Las ingenierías sí. Muchísimo. Muchísimos días felices. Muchos también. Cuando naciste, claro. Yo no, fue un día raro ese. ¿Sí? Sí. Yo estaba muy a gusto. ¿Sí? ¿Lo recuerdas bien? Sí, claro. Hasta saliste con sonrisa. Bienvenido al mundo. Hay que pagar ahora impuestos. ¿Tú no? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No tienes días felices? Todos, todos. Todos eres feliz. Claro, yo sé. Muppet es feliz. Muppet siempre está sonriendo. Todos los días. Es una persona sonriente. Mándenle un tuit, arroba Muppetsaurio, para que le manden a ustedes una foto con su sonrisa. Ok. ¿Va? Bueno, nos vemos el próximo martes aquí en la nube. Muchas gracias. Síganos, denle like, compartan el video, si les gusta. Comenten el día más feliz de su vida. Comenten acerca de este tema polémico de Uber, de Didi y de, obviamente, de los vehículos autónomos. Si sí tenía que pasar esto o no tenía que pasar. Si están a favor de los vehículos autónomos, no, etcétera. Muy bien. Nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!